Hola a todos, en esta primera charla abordaremos aspectos técnicos de la ecografía que nos van a permitir entender mejor la formación de la imagen y por lo tanto obtener un mayor rendimiento de la misma. Dividiremos la charla en tres bloques, principios básicos de los ultrasonidos, tipos de ecógrafos y sondas y abordaremos brevemente la semiología ecográfica. En el primer bloque vamos a ver que la optimización de la exploración depende de factores técnicos generalmente propios del aparato, del conocimiento de la patología que os lo asumimos y también del conocimiento de la anatomía ecográfica y de las bases físicas. A lo largo de estas charlas abordaremos estos dos últimos aspectos, concretamente en esta primera nos centraremos en las bases físicas. Hablamos de recordar que el estudio ecográfico es un estudio dinámico y operador dependiente. La ecografía se basa en la detección y representación de la energía acústica reflejada en los tejidos. Más que en los propios tejidos, la energía acústica se refleja en interfaces, que son la posición de materiales con diferentes propiedades y que condicionan la dispersión de esta energía acústica. Las sondas reflejadas se denominan eco y las representamos en imágenes bidimensionales de alta resolución en la escala de grises. Existen variables técnicas fijas, pero hay otras controladas por el usuario que debemos de conocer. Este es un esquema muy sencillo de cómo se forma la imagen ecográfica. El ultrasonido parte de una sonda, se refleja en el tejido, más que en el tejido en la interfase, como hemos dicho, y vuelve a la sonda. Así el sonido se transforma en imagen. Dependiendo de la cantidad de energía recogida y del tiempo de eco, vamos a poder ver esta imagen en dos dimensiones en escala de grises. Los parámetros técnicos que vamos a tratar dependen de diferentes factores, del equipo, de los tejidos o de la interacción de las ondas con los tejidos. Con respecto a los parámetros técnicos que dependen del equipo, destaca la longitud de onda y la frecuencia, que son dos conceptos relacionados y que definen al ultrasonido emitido. Las ondas que utilizamos tienen una frecuencia que oscila entre 2 y 20 MHz. Acordaros que el sonido audible oscila entre 16 y 20 Hz. Para explorar el cuello debemos emplear frecuencias de aproximadamente 7,5 MHz, mientras que en otras estructuras del cuerpo utilizaremos frecuencias diferentes. Por ejemplo, en el abdomen de 5 MHz o en estructuras muy superficiales musculoesqueléticas como los dedos utilizaremos 18 o 20 MHz. La frecuencia se emplea en pulsos de radiofrecuencia que se denominan con estas siglas PRF y cuyo concepto equivale a la frecuencia. Tenéis que tener en cuenta la relación siguiente. A mayor frecuencia, mayor resolución, pero menor penetración. Con respecto a los parámetros técnicos dependientes de los tejidos, destacamos la velocidad de propagación del sonido. Aumenta con la rigidez y disminuye con la elasticidad. En el cuerpo humano el valor medio es similar lógicamente al del agua, de aproximadamente 1.540 m por segundo. Pero es muy diferente en otros tejidos como el hueso o el aire, donde se producen importantes distorsiones. Conociendo la velocidad de propagación podemos entender que podemos hacer cálculos de distancias, es decir, de profundidades, ya que si sabemos a qué velocidad se propaga el ultrasonido, sabiendo el tiempo que le toma el ultrasonido en ir, encontrar un objeto, reflejarse y volver, podemos calcular la profundidad a la que le se localiza y ver relaciones relativas entre diferentes puntos. Por ejemplo, entre A y B vemos que están aproximadamente una mitad de profundidad B que A. La impedancia acústica se define por el producto P por C, dependiendo de la velocidad de propagación, que es P, y de la densidad tisular, representado por la letra P y que depende del tejido. Las diferentes impedancias contiguas son las que nos definen las interfaces, como esto es así. En este esquema lo vemos. En este ejemplo en el que asumimos que hay una pequeña diferencia de impedancia entre los tejidos contiguos, el ultrasonido va a ser emitido y al encontrar la interfase, la diferencia de impedancia, en este caso, como hay poca diferencia, la mayor parte va a seguir propagándose en profundidad y un pequeño porcentaje va a ser reemitido a la sonda. En este otro ejemplo en el que asumimos que hay mayor diferencia de impedancia, al encontrar la interfase, la mayor parte va a ser reflejado dando una mayor señal y menor cantidad de energía va a ser propagada en profundidad. Por lo tanto, a mayores diferencias de impedancia, mayor reflexión del sonido. Es lo que nos pasa, por ejemplo, en el hueso, donde vamos a encontrar una importante diferencia de impedancia y así todo el sonido va a ser reflejado de nuevo a la sonda, condicionando una línea ecogénica muy marcada con una muy poca propagación del sonido en profundidad. Menores diferencias, como por ejemplo en el músculo, va a hacer que el sonido se propague mejor en profundidad, dando menos reflexiones hacia la sonda. Cuando hay más la diferencia, encontraremos una ausencia de eco. Es lo que nos pasa en un quiste, por eso lo vemos completamente bien. Con respecto a la interacción de las ondas y los tejidos, es lo que vamos a ver que es lo que pasa en las interfaces. Pueden ocurrir tres cosas. Que el sonido se absorba, quiere decir que la energía se absorbe en los tejidos en forma de calor. También puede haber una reflexión de estos ultrasonidos de dos formas. De forma especular, es decir, en la misma dirección pero en el sentido opuesto. El mejor ángulo para que esto se produzca lógicamente son los 90 grados. Pero también puede haber una reflexión dispersa, difusa, en todas las direcciones. El sonido también puede haber una refracción del mismo, que es una modificación de la dirección de la onda. Estos tres fenómenos de absorción, reflexión y refracción nos van a definir la atenuación. En las que la energía se va perdiendo de diferentes formas a medida que aumenta la profundidad y también que aumenta la frecuencia del transductor. Este es un esquema de cómo se produce la reflexión especular. Cuando el ultrasonido parte de la sonda y se encuentra con un objeto lineal a 90 grados, como puede ser una aguja, todos los ultrasonidos son reflejados en sentido opuesto de nueva zona hacia la sonda. Esto es lo que pasa con un reflector difuso. El ultrasonido parte de la sonda, choca con el objeto, parte de la energía es de vuelta hacia la sonda en el sentido opuesto, en la misma dirección. Pero también va a haber parte de este ultrasonido que va a ser reflejado en diferentes direcciones, otra parte va a ser absorbida por el tejido y una pequeña parte va a ser propagada. Como la parte propagada va a ser mucho menor a la que se emitió, lo que vamos a ver por detrás del objeto es una sombra acústica. Este es un esquema de cómo se produce la reflexión, el ultrasonido parte de la sonda y en la interfase se propaga pero variando levemente su dirección. Si este ultrasonido de nuevo es reflejado de forma especular en otra interfase, nos puede dar la falsa imagen de que el objeto se localiza en una posición que no se corresponde con la red. Este es un esquema de lo que es la atenuación. Los ultrasonidos en forma de energía salen de la sonda y se van propagando en profundidad perdiendo energía. De tal manera que si hay objetos que se localizan en profundidad, el ultrasonido no va a poder alcanzarlo y no vamos a poder detectar estos objetos. Vamos a hacer un breve apunte sobre la ecografía doble. Lo que nos permite detectar es el ultrasonido y determinar su dirección y sentido. Y así podemos detectar los flujos sanguíneos. Por convención, el rojo va a determinar los flujos que se acercan hacia el transdictor y el color azul los que se alejan del transdictor. Vamos a manejar parámetros que nos son familiares, como el PRF y el ángulo, pero de manera un poco diferente a la ecografía tradicional. De tal manera, en este caso debemos saber que para detectar flujos lentos debemos utilizar frecuencias bajas, si no, estos flujos pueden pasar desapercibidos. Y el mejor ángulo para detectar el Doppler no va a ser 90 grados, va a ser 60 grados. De hecho, a 90 grados la señal Doppler se anula. Eso hay que tenerlo en cuenta si vamos a manejar tanto la imagen convencional como el Doppler. Así, en un ecógrafo nos podemos encontrar diferentes modos de trabajo. El modo B es la ecografía convencional. El modo dual es cuando doblamos la imagen. El modo Doppler color es cuando vamos a ver estos colores en azul y rojo. También podemos tener el Doppler pulsado, que nos va a ayudar a detectar las ondas del flujo. Si queremos ver las dos cosas a la vez, la ecografía convencional y el pulsado, vamos a denominar duplex y cuando vemos convencional, color y pulsado, es el triplex. El modo M son las rayas blancas, que es un tipo de ecografía que se emplea bastante poco, pero sí que tiene algunos usos. Por ejemplo, en la ecografía del pulmón, que hemos utilizado tanto para los pacientes con COVID y también en dermatología. Pero generalmente es una técnica que se utiliza muy poco. ¿Cuáles son los efectos biológicos de los ultrasonidos? Determinamos tres, los efectos térmicos, vamos, dos, efectos térmicos y mecánicos. Los efectos térmicos es que parte de la energía emitida se transforma en calor en forma de absorción y pueden llegar a aumentar hasta 1,5 grados la temperatura tisula. Hay que tener precaución en tejidos sensibles como los tejidos fetales. Los efectos mecánicos son los daños causados por la oscilación de la onda en el tejido. El más frecuente se denomina cavitación y está causado por la oscilación de pequeñas burbujas de gas en el campo. En ciertas circunstancias pueden incluso liberar grandes cantidades de energía y esto lo podemos utilizar para hacer terapéutica. Es la ablación por ultrasonidos. Bueno, en general la ecografía es una técnica muy segura y con efectos diseñables, si bien hay que tenerlos en cuenta. Vamos a abordar el segundo bloque, que son los tipos de ecógrafos y sondas. Bueno, hay diferentes tipos de ecógrafos. Los podemos dividir por la gama a la que pertenezcan. Hay ecógrafos de gama alta, gama media, gama májaga, de portátiles, tabletas, como esta que vemos aquí, que son tabletas convencionales a las que se puede acoplar una sonda y realizar ecografías a pie de cama, por ejemplo, como hacemos en el hospital. Para elegir el equipo apropiado debemos tener en cuenta diferentes factores, por ejemplo, qué uso se le va a dar, cuántas exploraciones se pretenden hacer al año, el tiempo de sal empleado. Y para calcular los costes, pues tendremos en cuenta los costes estructurales que dependerán del uso más o menos intensivo que queramos hacer de ese aparato y también del material fungible o los costes del personal. Bueno, los elementos del ecógrafo que condicionan la calidad de la imagen son básicamente dos, las sondas y el resto del equipo. Las sondas tienen dos funciones, transductor y receptor. Y el resto del equipo consta con un hardware y representación de la imagen en una pantalla. Como os decía, el elemento más característico del ecógrafo son las sondas y tienen dos funciones. La primera función es la emisión de ultrasonidos que lo hace a través del transductor. La sonda lo que hace es transformar la energía eléctrica en energía acústica gracias al efecto piezoeléctrico, que es una propiedad que tienen algunos materiales de liberar energía al deformarse. Está determinado el ultrasonido que se emite, como decíamos, por el PRF y vamos a recordar la relación inversa que hay entre frecuencia y profundidad y la relación directa que hay entre frecuencia y resolución. A mayor frecuencia, mayor resolución, pero menor profundidad. La sonda es también un receptor, va a recibir los ultrasonidos y va a hacer la operación contraria. Va a transformar la energía acústica en energía eléctrica gracias también al efecto piezoeléctrico. La diferencia entre la amplitud y el tiempo entre la emisión y la recepción es lo que nos va a ayudar a configurar la imagen. Debemos de saber, además, que como los ecos en profundidad son muy débiles, los vamos a amplificar para verlos mejor, gracias a la compensación del tiempo de ganancia que el aparato lo hace de forma automática, pero que también nosotros vamos a poder manipular. ¿Qué tipos de sondas tenemos? Las podemos clasificar en base a su morfología. Vamos a tener sondas lineales, que son las más específicas para estudiar partes pequeñas y las que vamos a ampliar en el cuello. Hay sondas convexas, sectoriales, intracravitarias. Y luego también las podemos clasificar en función de su frecuencia. Acordaros de seleccionar la frecuencia más alta que permita penetrar a la profundidad de interés. En el cuello aproximadamente entre 7,5 y 10 MHz. Hay sondas que son multifrecuencia y que permiten una pequeña oscilación de frecuencias en una gama determinada. Bueno, este es un cuadro de mandos de un ecógrafo bastante estándar, en el que vamos a ver esta pequeña rueda que va a actuar como ratón para podernos mover por la pantalla. Esta es la tecla para congelar la imagen. Esta es la tecla para doblarla. Esta es la tecla de la ganancia, lo que os decía. Si la reducimos la imagen se va a volver más oscura. Y si la aumentamos la imagen va a parecer más blanca porque vamos a potenciar los ecos profundos. Tener cuidado con la ganancia porque parece que se ve mejor al aumentarla mucho, pero se pierde mucho contraste y puede ser contraproducente porque vamos a perder información. La ganancia también la podemos manipular en los diferentes planos de profundidad gracias a estos mandos. Y estos botones de aquí nos van a permitir activar el Doppler color y el Doppler pulsado. Estas teclas también nos permiten hacer mediciones o rotular. Por lo tanto, la calidad de la imagen depende de diferentes factores. De la frecuencia apropiada que pongamos. Acordaros del compromiso entre resolución y profundidad. Del ajuste de brillo y contraste en el monitor como con cualquier técnica de imagen. De tener una ganancia apropiada, que esto es importante. Y además de activar los focos acordes a la profundidad a la que se localiza el objeto a estudio. Esto es unos pequeños comandos que podemos modificar y podemos hacer que a la profundidad que queremos hacer el estudio lo vayamos mejor. Acordaros del ángulo óptimo para la ecografía que en el modo convencional es 90 grados. Pero que va a ser muy perjudicial en el Doppler, ya que a los 90 grados no nos va a permitir obtener señal Doppler. Por último, recordaros que las casas comerciales lo que suelen hacer es determinar los parámetros preseleccionados a un estudio concreto. Por ejemplo, el preset de tiroides. Generalmente ahí todos los parámetros técnicos suelen estar ajustados para que tengamos que manipular el menor número de parámetros posible. Bueno, y por último vamos a abordar brevemente la semiología ecográfica. ¿Qué vocabulario debemos emplear al describir una imagen ecográfica? Pues las palabras ecogénico-ecoico son términos relativos. Hiperecogénico-hiperecoico nos dice que la recepción de ecos es mayor que en los tejidos adyacentes. Entonces la imagen, el tejido, la lesión es hiperecogénica. Pero también puede ser isoecogénica si la cantidad de ecos es similar o hipoecóica-hipoecogénica si es menor la cantidad de ecos recibida. Si hay ausencia de ecos, hablaremos de anecoico o anecogénico. Y también podemos describir las imágenes como homogéneas o heterogéneas. ¿Cómo vemos los tejidos? Bueno, brevemente podemos decir que la grasa generalmente es hiperecogénica. Aunque tener cuidado porque es muy muy variable. Podemos verlo a veces bastante hipoecóica. En este caso es un ejemplo de un lipoma. La grasa en sí cuando no es patológica, es lobulada, no tiene efectos de masa. Pero cuando está inflamada puede aparecer más ecogénica y con pequeñas vetas de líquido interlobulillar. El músculo se ve diferente según la incidencia en la que lo abordemos. Si lo vemos en longitud lineal, lo veremos con un aspecto veteado. Si lo vemos en transversal, el aspecto será más moteado o estrellado. El parénchima glándula lo vamos a ver de diferentes maneras según la glándula que estemos estudiando. El tiroides va a ser homogéneo, hiperecóico, con una fina cápsula un poquito más ecogénica. Las glándulas sumaxilares suelen ser más hipoecóicas y generalmente homogéneas. Y las glándulas parotidas van a tener una ecogenicidad variable según la cantidad de grasa que tengan. Y vamos a ver ganglios intraparotidos fisiológicos. Los ganglios en general son estructuras ovaladas con un diámetro menor de en torno a 1,1 o 1,5 centímetros. Los mayores, siempre acordaros, se localizan en las estaciones 2 o 1b. Vamos a poder distinguir un hilo graso, por lo tanto con una línea ecogénica en su interior, en la que si ponemos el Doppler vamos a poder distinguir este patrón de vascularización iliar con flujo arterial y venoso. Bueno, los efectos posteriores son muy importantes porque nos van a hablar de la naturaleza sólida o quística que puedan tener las glisiones. Hay dos efectos principales, la sombra acústica que es la escasez de propagación posterior del sonido, que puede ser una sombra más o menos limpia, generalmente dejada por el calcio, o puede ser más sucia cuando hay aire o incluso cuando hay mucha fibrosis la transmisión del sonido es escasa y nos va a dejar una sombra muy mal definida, generalmente. Y cuando hay refuerzo es que aumenta la propagación posterior a la lesión y es lo que ocurre en los quistes. Esto es un ejemplo de refuerzo posterior y este es un ejemplo de sombra acústica posterior. ¿Qué son los artefactos en ecografía? Bueno, son distorsiones de la imagen que no se corresponden con hallazgos reales, generalmente son hirientes a la técnica o a veces pueden estar magnificados por una mala aplicación de la misma. Hay que conocerlos porque nos pueden llevar a errores de interpretación. Algunos no son útiles y otros nocivos. Los útiles son los que hemos visto, son estos efectos posteriores. La sombra acústica que nos va a ayudar a detectar calcio, el refuerzo posterior para detectar estructuras quísticas. Otros, por ejemplo, como el ring down, es una sombra acústica sucia producida por gas, como vemos aquí. Y luego también está el artefacto de reverberación, generalmente condicionados por estructuras que transmiten el sonido de una forma muy dispara a los tejidos adyacentes. Por ejemplo, cuando hay aire, vamos a ver estas líneas que lo que traducen es que el sonido es devuelto en fases sucesivas de nuevo al transductor. Generalmente van a producir presencia de aire, como vemos aquí en la tráquea, al lado del tiroides. Otros artefactos son los de refracción, que nos pueden llevar a error porque nos pueden llevar a localizar un objeto en un sitio donde no se encuentra en realidad. Por ejemplo, el artefacto en espejo, generalmente condicionado por largas estructuras ecogénicas, como el diafragma, donde al localizar un angioma hepático, nos va a dar una imagen especular del otro lado del diafragma, pensando que hubiera una lesión similar en el pulmón. La imagen doble también se produce por refracción, como ocurre en el abdomen a través de los músculos rectos, en las que se puede doblar la imagen de la aorta y tener como dos aortas adyacentes, una real y otra producida por la refracción. La cola de cometa se produce cuando el ultrasonido encuentra una gruesa interfase muy ecogénica. Generalmente se condiciona por gas, por colesterol, como vemos en esta vesícula biliar con adenomiematosis, y también muy importante para vosotros por el material coloide en los quistes del tiroides, como vemos aquí. Por lo tanto, para recordar, el rendimiento de la ecografía depende del conocimiento de la técnica y optimización de los parámetros. Es importante conocer el funcionamiento del ecógrafo. Debemos también de conocer la anatomía por ecografía y, por supuesto, la patología. Acordaros del equilibrio y este compromiso entre resolución y penetración para elegir la frecuencia adecuada. Además, el Doppler es una ayuda para valorar la composición de los tejidos y el patrón vascular. También debemos de conocer las manifestaciones de los artefactos para ayudarnos a evitar falsos diagnósticos. Y por último, y muy importante, debemos conocer el alcance de nuestra técnica y saber cuándo recurrir a otras técnicas o a otros especialistas para completar la imagen y llegar al diagnóstico adecuado. Nada más. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!